Amigos de Vive Más, tengo el honor de estar con este maestro, José María Napoleón. Gracias, gracias por el tiempo. La primera canción que escribí se llamó Papel, nunca la he grabado. ¿Has sentido alguna vez la indiferencia y el dolor de amar sin ser amado? Si lo has sentido, tal vez tú no comprendas y no digas que amar es un pecado. A ti que eres mi amigo, te platico. A ti que no te ríes de lo que digo. A ti, Papel, en el que yo escribo. Esa fue mi primera canción, mi primer verso. Ensayaba frente al único espejo que teníamos, en el único baño que había, ya éramos ocho en la casa. Con mi guitarra en el único tono que sabía que era el de sol. ¡Ey, ya salte del baño! Si anhelas llegar a un sitio, tira siempre hacia arriba. Es muy probable que no llegues hasta la cúspide, pero siempre irás hacia arriba. Es más fácil que conquistes impresionantemente a una mujer lastimándola con caricias que ofendiéndola con hechos. Viene su gira, Auditorio Nacional. ¿Por qué gira de despedida? ¿Por qué nos hace esto? El día 31 de agosto tendré la fortuna, si Dios me lo permite, de estar ahí en ese auditorio. Y menciono la despedida porque me encantaría, cuando llegue el momento de hacerlo, de retirarme con toda la dignidad. Maestro, muchísimas gracias. Y yo ahí después, si me da usted permiso, estaría en su casa escuchándolo platicar con todas las experiencias, porque de verdad es que estoy fascinado con esta plática que me regaló. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Alan. Amigos, el puerto de la canción, cómprenlo ya.